Baño de sangre, perfecto, espero que alguien haya cogido ese dragón, sesionato doble Hey, muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor En este caso jugamos con Roxy, el nuevo héroe, el nuevo héroe que salió en la madrugada del viernes La madrugada del viernes Un momento chicos, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis que aún no estáis suscritos al canal? ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechar ahora, en este momento, para hacerlo De este viernes, es decir, hoy, ¿vale? Vale, esta es la build que he elegido, ya que tengo que ir jungla porque dos de mis compañeros Han elegido carry, entonces yo iba a ir solo lane No veas con el invade, ¿no? A ver, a ver, a ver, entra No, demasiado tarde, no pasa nada No pasa nada, a ver si pilla esa bio, parece que no Cuidado con él, vale, me creía que... ahí está Digo yo, me creía que iba a lanzar gancho y ahí está, han cogido a Geo Han cogido a ese Arthur Vamos a ponernos la cuchilla de Gnoll Como... Como para que la compre ya Porque luego... Luego no sé, no sé qué pasa, que siempre le doy yo a otra cosa Y al final no la compro cuando la debo de comprar ¿Vale? Bueno, hemos empezado un poco de culo, ¿no? Diría yo, porque si nos han robado ese blue Entonces vamos un poco... sí Vamos un poco de culo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos Siempre todas las partidas se pueden remontar Remontar, pero tal cual Tal cual Siempre se pueden remontar, tío Hombre, a no ser que lleven un snowball Una fideada bastante chula, ¿vale? Que ya es que ni defendiendo Pero por lo general, sí Se puede, ¿vale? Le pillamos Nadie le piga al carry, tío Soy el único que va en dirección al carry Cuidado, se viene Se viene Nada, me mata, tío Me mata, o sea Da igual que hubiese seguido corriendo Me mataba ¿Y ese Arthur? Pero, tío Si ves que muero ahí porque... A veces pienso que da igual lo que escribas Y da igual Pero... En fin Y abajo que está este hombre, ¿eh? Abajo está Omen Bueno, yo voy a seguir farmeando Yo voy a seguir farmeando en la jungla Porque si no... Si ya es complicado Como no siga Va a ser imposible, ¿sabes? ¿Vale? Se han encargado de... Esa Diaochang Oh, Diaochang De acuerdo, Diaochang Y... A ver si me... A ver si me calientan ese... Ese dragón abismal Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir Por Dios Que se puede Se puede Roxy jungla Y yo confío en Roxy jungla Confío También deciros que yo no soy el mejor jungla Ni el mejor del juego Ni nada, ¿vale? Pero luego oye la gente ¡Ey, sempiterno! ¡Ey, no has hecho esto bien! ¡Lo otro mal! ¡Y no sé qué! O sea, yo juego para divertirme Si es verdad que... Pues bueno Si puedo aprender algo Pues estupendo, ¿vale? Pero... No es que yo me tome el juego Como... Como si fuese yo Un jugador profesional, ¿vale? Así que... Relajaos, relajaos Y... Estupendo Deberíamos de hacernos dragón Yo voy a ir subiendo ya A ver si se puede Y abajo No sé, no sé, no sé, no sé Si tira a torre Vale Se lo ha llevado Se lo ha llevado Arthur Pues casi que podía haber bajado yo, tío Sí Pero bueno Y esos dos carries Uno entra más El otro aquí Madre mía ¡Pero no vengas para acá! ¡Pero no vengas para acá! ¡Que me van a quitar el dragón abismal! A ver quién se lo ha llevado Vale, perfecto ¡Perfecto, perfecto! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Buenas noticias! ¡Nos hemos llevado el dragón abismal! ¡Por fin! ¡Buenas noticias para nosotros! De acuerdo Vamos a limpiar esto Pero bueno Y el gancho El gancho que es Que viene desde... Desde China, tío El gancho viene desde China Y encima De forma circular Vale Este muere Muere aquí Y... Vale Es que no quería que se me escapase De verdad O sea... Bastante Bastante Con la partida Que estamos teniendo Bastante Vale Se han llevado a ese flash Una pena A ver Vente Vamos Vente Vente conmigo ¡Ay! Han pasado 2,5 segundos Tío Que se supone Que la ultimate Dura 2,5 segundos No sé No sé No sé Llámanme loco Pero... O a mí se me pasa el tiempo Muy rápido O eso no son 2,5 segundos Ok Vamos a seguir Vamos a seguir farmeando Y estos Estos que panicen Parece que no ven el peligro Desde lejos O no tienen mucha visión Porque... Ya me diréis De verdad Dejad en comentarios Qué creéis De lo que acaba de hacer Jor Ahora mismo O sea Estaba ahí Ve que hay 3 personas Y sigue ahí O sea No se va No sé No tiene mucha lógica A ver Cuidado Vale He utilizado ultimate ahí Activamos la primera Muy importante Cada vez que entréis en teamfight Activar la primera y la segunda La segunda que da un escudo Y ralentiza ¿Vale? Y reduce la velocidad De movimiento Y también te da Velocidad a ti ¿Vale? Obtiene Obtiene 20 Un 20% De velocidad de movimiento Está guay Es un personaje Me recuerda mucho A uno del LOL Pero Bueno Vamos a dejarlo ahí Pero no así Me gusta Me gusta Me gusta Este personaje Como lo han hecho ¿Vale? Es una chica Con el pelo azul Que ahora Últimamente Se ha puesto muy de moda Y El gancho Tío Me aparece Por 3 sitios diferentes ¿O qué? Vale Aquí Aquí están perdidísimos Vaya Vaya Que no me tenías que haber cogido a mí Crack 4-1-2 ¿No? Uh Oh Oh Me gusta Me gusta Esto va cogiendo forma Va cogiendo forma Por favor Que defiendan abajo Tío Por favor Vale Ya baja Ya baja Arthur Estupendo De acuerdo De acuerdo Por supuesto Si tienes el blue Eres Eres Invencible ¿Vale? Porque no sé si lo sabéis Pero el tener activada La primera habilidad Consume Maná Y claro Cuando llevas un rato Pues Se te acaba el maná ¿Vale? Por favor Atrás Chicos No os peguéis Necesito farmear más Necesito farmear más Mira ahí está el blue Vamos Por favor Que no me lo robe nadie Ok Venganza de Frosty Bueno Han cogido Tío Es que siempre Si no cogen a uno Cogen al otro Y ahí está ¿Quién le ha dado A ¿Quién le ha dado? Tío Vale Ok Vamos Buah tío Es que de verdad Están muriéndose siempre Tío A ver si pillamos a alguien A ver A ver A ver A ver A ver Esta para nosotros Nos vamos Esa es la rotación Chico Esa es la rotación Ultimate Segunda Y te lo llevas Bajo torre O hacia tus aliados Para que le revienten O sea Los ganchos Están un poco Bug ¿No? ¿Me han dicho? Podría haber diveado Tío Sí Podría haber diveado Justo ahí Una pena Bueno No pasa nada Vamos a ver Si podemos defender esto Que no tiren torre Vale Y la mano Que no ha llegado A su destino Llega No No le ralentiza Tío Vale Dragoncito Mira Mira Quien está por aquí Hombre ¿Qué pasa? Baño de sangre Perfecto Espero que alguien Haya cogido ese dragón Asesinato doble Buah Que tú quieres juntar a todos Asesinato triple Para atraerlos a todos Y atarlos en las Tinieblas Amigo ¿Por qué juntas a todos Amigo? Y Roxy me recuerda Mucho a Arun Tío Me recuerda a Arun Porque Arun Tiene Tiene las cabezas De León Dando vueltas Y Se regenera vida Y Roxy En vez de regenerarse vida Vamos Vamos En vez de regenerarse vida Que se regenera vida Con la pasiva No es con la primera ¿Vale? Hace daño Hace daño Si está cerca De los De los Héroes Así que Viene a ser casi lo mismo Es una Es una segunda Arun No es tan tanque No es tan tanque Pero Pero si aguanta ¿Vale? No es tan tanque Pero aguanta No es tanto como Arun Ok No ha llegado Tío No ha llegado Amigo Están haciendo la del seto Tío Están haciendo la del seto Stream Uff Uy Me creía que le tocaba Tío Me creía que le llegaba Que le tocaba Que le llegaba Vale Esa ulti Yo pensaba que tenía más vida Esa ulti así un poco In extremis ¿No? Guapos Quizá Quizá nos hacemos Hasta el nexo ¿Eh? Vaya que si nos hacemos El nexo Uff Vamos Oh Pensaba De verdad Os lo prometo Pensaba que esta Esta ranked Iba a ser una Una troleada Inmensa Pero no tío Pero no Ha salido bien Bueno ha sido una troleada Pero ha salido bien Estoy súper contento Y encima me lleva el MVP MVP Ahí está He bajado un poco tío He bajado un poco Estaba en diamante Diamante 4 con 3 estrellas Y he bajado a una estrella Bueno a 0 estrellas Like a todo el mundo Espérate Y 15 con 6 Chicos 15 con 6 Y es verdad que no hemos hecho Un gran daño Pero hemos aportado Hemos aportado en la partida Muy buen score Muy buen score Para ser el primer día Es decir que ahora mismo No soy súper Súper experto Con Roxy Y para ser el primer día Es una buena Es una buena puntuación ¿Vale? Es una buena puntuación Perfecto Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventad el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom boom Bye Have a great time